... Requena ha celebrado la decimotercera edición de la Noche en Blanco... ...un evento en el que los museos y espacios culturales de la ciudad... ...ofrecen diferentes actividades en horario nocturno. La verdad es que es una noche para disfrutar... ...afortunadamente el tiempo ha acompañado, no ha habido lluvia... ...y podemos disfrutar de todos los museos de Requena... ...y de todo lo que organiza el Ayuntamiento. En esta ocasión la Noche en Blanco de Requena se desarrolló... ...en 24 espacios municipales... ...a los que se le sumaron diversas propuestas de ocio... ...por parte de asociaciones y agrupaciones culturales requenenses. Trece años, trece años y la verdad solamente fue la pandemia... ...lo demás todo seguido... ...y muy contenta porque las asociaciones también quieren participar... ...y es una noche que es de todos, es de todos. Las calles del casco histórico de la villa se llenaron de gente... ...y los diferentes espacios culturales y turísticos del entorno... ...abrieron sus puertas de manera gratuita. Muchísima participación, la gente súper puntual... ...y eso es algo importante, para que todo funcione bien... ...la gente pueda descubrir todo lo que hay en el casco antiguo... ...y bueno, pues disfrutar un poquito de esta jornada de puertas abiertas. En total se registraron 3.143 visitas... ...destacando las 781 del Patio de Armas... ...las 609 de la Torre de la Villa... ...o las 437 de Santa María.